Tierra tus ojos ya, sueña con la luna Índigo en mi pecho, la noche es tu cuna Estrellas danzan hoy, bajo el cielo azul Suaves melodías, duerme mi azul Ángel de la noche, sueña sin temor Brilla en tus sueños, con todo tu amor Viento susurra bien, cuentos para ti Duerme corazón, a mi lado, aquí Dulces sueños vienen a llevarte aquí Donde los colores, bailan para ti Ángel de la noche, sueña sin temor Brilla en tus sueños, con todo tu amor Dulces sueños vienen a llevarte aquí Donde los colores, bailan para ti Ángel de la noche, sueña sin temor Brilla en tus sueños, con todo tu amor